Es un hombre maravilloso para el país, lo que ha hecho para el país, la sociedad y la comunidad. Es un crimen que sigue sin resolverse. La mañana del viernes 15 de diciembre del año 2017, todo era silencio en la ciudad de Toronto, en Canadá, específicamente en el número 50 de la calle Old Colony. Aquella casa, o más bien mansión, pertenecía a los multimillonarios Barry y Honey Sherman, de 75 y 70 años de edad, respectivamente. Construida en la década de los ochentas, con cuatro niveles distribuidos en 1.200 metros cuadrados y conectados por dos inmensas escaleras, estaba en venta. Los propietarios pedían por ella la para nada pequeña cantidad de 7 millones de dólares, es decir, cerca de 140 millones de pesos mexicanos. A pesar del costo, había personas que la querían y por eso la agente inmobiliaria, Eldie Stern, llevó a la vivienda a unos posibles compradores. Era una de las maldujosas que tenía para ofrecer, cabe destacar. Si la lograba vender Stern, cobraría una jugosa comisión por ello. Aprovechó que el matrimonio se encontraba supuestamente de viaje para mostrarla. La mujer siguió las indicaciones de Barry Sherman y tomó las llaves de la puerta de la entrada de un pequeño locker ubicado al exterior de la propiedad. Abrió y de inmediato comenzó el recorrido. Un living enorme, 5 dormitorios, el baño de la master suite, la cancha de tenis, el sauna, el jardín de invierno vidriado, todo era increíble, era una mansión. Sin embargo, cuando se disponía a ver el jacuzzi, se encontraron con lo que parecía ser una decoración estrafalaria. Dos maniquís escalofriantes se hallaban al borde del agua. Aunque al acercarse más, todos notaron que no estaban ante un arreglo escalofriante, sino más bien frente a una escena de crimen. Era el matrimonio Sherman quien se hallaba sin vida. Inmediatamente los presentes salieron huyendo del lugar. Eldis llamó a las autoridades para dar informe de lo que había presenciado y minutos más tarde se hicieron presentes en el lugar alrededor del mediodía. Por si faltaba aclararlo, claro, la gente inmobiliaria perdió la venta. Pero bueno, regresando, Jonathan, hijo de Barry Honey, fue el primero en enterarse de lo sucedido con sus padres a través de su tía Mary. Este a su vez se lo contó a sus hermanas, Lauren, Alexandra y Kayleen. En el funeral de ambos, el 21 de diciembre del año 2017, él fue el encargado de hablar ante miles de personas presentes, en donde se encontraba nada más y nada menos que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Las especulaciones, obviamente, no tardaron en aparecer. Se había tratado de un doble suicidio o de un doble asesinato. La investigación recién comenzaba y a decir verdad, las pistas no eran suficientes. En la escena del crimen no se halló nada, al menos que indicara que se había tratado de un asalto o algo parecido. No había muestras de ADN de personas ajenas al matrimonio y las cerraduras de la casa no estaban forzadas. Por otra parte, los peritajes médicos determinaron que la pareja había perdido la vida por ligaduras en sus cuellos, es decir, ahorcados. Sin embargo, debido a que la familia no estuvo de acuerdo con lo que los resultados daban a entender, que ambos se habían quitado la vida, se realizó otro estudio donde se encontró que los cuerpos presentaban marcas en sus muñecas de ataduras. Además, un patólogo informó que el deceso de Honey había ocurrido en otra parte de la casa y que su cadáver había sido llevado al área del jacuzzi después. Con lo anterior, se cree que la mujer intentó escapar de su domicilio o por lo menos esconderse. Fue hasta el 26 de enero del año 2018 que la policía de Toronto admitió públicamente estar investigando un doble crimen. La pareja fue ejecutada con premeditación, fue lo que aseguraron. Ante eso, la familia del matrimonio no se mostró para nada contenta, por lo que comenzaron una investigación por su cuenta. Contrataron a investigadores privados, mismos que lograron dar con una ventana abierta y una puerta sin llave. Jonathan, Lauren, Alexandra y Kelly ofrecieron 10 millones de dólares a quien les diera más pistas, alrededor de 200 millones de pesos mexicanos. Más el tiempo pasó y sin novedades, hasta el mes de diciembre del año 2021, cuando las autoridades revelaron imágenes de cámaras de seguridad de los vecinos de los Sherman. En ellas apareció un hombre vestido en color negro, merodeando por el domicilio del matrimonio, precisamente el día en que presuntamente les quitaron la vida. Pero, a pesar de los intentos, nadie pudo reconocerlo. Era tan solo una sombra sin nombre y mucho menos apellido. No tardó mucho tiempo para que dicha pista también quedara en el olvido. Por otra parte, los detectives privados contratados por la familia tampoco pudieron hacer algo, no volvieron a conseguir avances. Que de hecho, hasta la grabación de este video es fecha que el caso sigue abierto. Pese a los cerca de 200 testigos, las 1.225 pistas y las 37 órdenes de arresto, no se encontró a ningún culpable. Y, se me olvidaba, ni los 200 millones de pesos han servido.